Siempre va a dar referéndum del Consejo Liberal, que por eso Rodrigo no pudo jurar en el artículo que subimos, el primero de septiembre. Así que, bueno, fue aprobado por ordenanza la designación tuya, Rodrigo. Acá vamos a leer el decreto. El primer artículo, designar a referéndum del Poder Legislativo al abogado Anglada Rodrigo César, DNI 25.902.735, en el cargo de asesor letrado municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Carta Orgánica Municipal. Ese es el decreto que te lleva a ser asesor letrado de la Ciudad de La Falda, por lo cual voy a proceder a tomarte el juramento. Bien. Señor Rodrigo César Anglada, juráis por Dios, la Patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de asesor letrado para el cual fuiste elegido, y obrar en un todo de acuerdo en lo previsto en la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no le hicieres, que Dios y la Patria y los santos evangelios te lo demanen. No preparé nada, solamente decir que todo esto no es posible, o no fuera posible, como siempre hablamos con Javi, si no tuviéramos el apoyo de la familia, y la fundamental en todo esto, del equipo, de todas las áreas, que este, yo, 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 yo.